TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Boyacá reconoce el esfuerzo y el trabajo de la selección Boyacá de Canutaje. El equipo ganó medallas en competencias adelantadas en Puerto Rico, la Copa Mundo en Hungría y Serbia y el Suramericano en Paipa. Estuvimos en la Copa Centroamericana en Puerto Rico con participación de seis deportistas. Tuvimos un buen resultado. Personalmente competí seis pruebas, las tres pruebas las logramos en primer lugar. Y representando muy bien a nuestro departamento. Participé en el campeonato suramericano que se realizó en el municipio de Paipa. Y pues nos fue muy bien. Una prueba que competí y la prueba la gané. Entonces un excelente resultado y generar la Liga de Canutaje de Boyacá tuvo gran representación. Puesto que la selección Colombia era la mayoría representada por deportistas de Boyacá. Tuvimos 13 medallas de oro, 4 de plata y 7 de bronce. En el campeonato suramericano, tres medallas de oro, otras de plata y otras de bronce. En fin, hemos estado muy bien este año y eso nos da posibilidad de seguir escalando otros perdaños. Participó Daniel Pacheco en un C2 con el antioqueño Sergio David, clasificando para la final B. Ah, perdón. Primera vez en la historia que un bote colombiano clasifica para una final A. Ahí Sergio David obtuvo medallas de bronce en esta final también en C1. Es antioqueño pero entrena aquí en el departamento. Eso es algo importante y demuestra que Paispa es el lugar para entrenar este deporte. Boyacá se ha convertido, gracias al apoyo de la gobernación de Boyacá en deportes y el gran talento de nuestros deportistas, en una verdadera potencia a nivel nacional y mundial. Nuestros deportistas en canotaje ya figuran entre los mejores del país. Vale destacar que la selección Colombia está integrada por ocho practicantes del canotaje en Boyacá que son oriundos del departamento. La gobernación a través de Indeportes apoya durante todo el año las actividades. Nosotros pagamos entrenadores, pagamos alimentación, la dormida de los deportistas. Ellos son todos deportistas priorizados y mensualmente les pagamos unos recursos con la liga de canotaje. Les damos recursos para la realización de eventos, de entrenamientos, de giras nacionales e internacionales. Y la participación en el Panamericano se hizo con recursos de la gobernación en Deportes Boyacá que ascendieron aproximadamente a los 15 millones de pesos. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos. ¿Está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Saludo a la hoya. Desde el��